Iniciamos con todas las noticias deportivas de Tuluá y el Valle del Cauca con el fin de buscar nuevos talentos. El Ministerio del Deporte estuvo en el municipio de Tuluá, en el INDER del municipio, con el fin de conocer las disciplinas deportivas y los talentos que allí se forman. Veamos la siguiente nota. El Ministerio del Deporte estuvo de visita en el Instituto Municipal para el Deporte INDER con el fin de revisar la calidad deportiva que existe en la región con el objetivo de buscar talentos para grandes competencias a nivel internacional, demostrando que Tuluá tiene gran representación en el tema deportivo. Estoy muy seguro de que Tuluá siempre ha sido una tierra de talentos, tierra de campeones, tenemos ese gran potencial y desde el Ministerio del Deporte, con una campaña que lidera el doctor Ernesto Lucena, el ministro, un programa que se llama Colombia Tierra de Atletas, ellos van a todos los municipios, a todas las ciudades, buscando y seleccionando estos talentos para brindarle, brindarle como tal esa herramienta, esa dotación, esa implementación, pues para explotar, explotar ese talento que tenemos aquí en Tuluá y para que poco a poco, pues lógicamente, hayan muchos más campeones mundiales y campeones olímpicos, ¿por qué no? Esta visita traerá beneficios a los deportistas élites con apoyo para su crecimiento deportivo. Lo que queremos es que los jóvenes, los niños, vayan creando esa conciencia de mejor seres humanos, la formación integral y más adelante los vamos metiendo más en el deporte, por decirlo de esa forma, para que compitan con ese talento, ese potencial y representen, representen a su municipio, su ciudad y a Colombia a nivel internacional, mundial y olímpico. Es indispensable que los deportistas sigan fortaleciendo en el deporte y entrenando como lo vienen haciendo, con el fin de no bajar el desempeño que se tienen en competencias regionales y nacionales en sus diferentes disciplinas. El mensaje, la verdad que es muy claro, es muy claro, tenemos que aportar, aportar todos al crecimiento humano, a que los jóvenes se alejen de las calles, de la drogadición, la violencia, ese flagelo que día a día nos acosa y se nos arrebata más muchachos. Entonces, todos debemos aportar para que los jóvenes y los niños de hoy en día crezcan, crezcan como personas y por qué no como grandes deportistas. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.